Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-91. Para este miércoles 9 de marzo, supervisan nuestro sorteo, delegadas de ala empresarial y lotería del Cauca. Juegan ya las balonteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos, de drogas la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, su número es 4-1-6-0, verifiquemos, 4-1-6-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.